El próximo domingo 11 de agosto se llevará a cabo una marcha en contra de la sobre representación que pretende Morena y la Cuarta Transformación, por lo que hubo una convocatoria a nivel nacional. En San Luis Potosí, las organizaciones de la sociedad civil que se manifestarán son México Unido, Potosinos con Valor, Fuerza Rosa y Grupo Plural. Nosotros estamos pidiendo que se respeten los votos y la votación que hubo de toda la ciudadanía y que no suceda lo que quieran. Quieren tener una representación del 75% cuando la cantidad de votos que obtuvieron fue del 54%. Entonces, eso sería ir en contra de la voluntad popular claramente. Señalaron que el objetivo es apoyar al Instituto Nacional Electoral para que evite la sobre representación de los partidos en el poder, al decir que los partidos de la Cuarta Transformación obtuvieron el 52% de la votación y pretenden quedarse con el 72% de las curules en la Cámara de Diputados. Es gravísimo lo que puede ocurrir. Por eso es que nos estamos luchando porque se respete el espíritu de la Constitución y que se asignen las diputaciones en función de la proporción que tuvieron los partidos políticos en la votación. Es muy simple. Si un partido tuvo el 20% de la votación, pues que tenga el 20% de los diputados. Este es el sentido. Señalaron que la 4T hace una interpretación mañosa de la ley, al recordar que el INE tiene de plazo hasta el 23 de agosto para dar a conocer los espacios plurinominales de cada partido. Ellos están haciendo una interpretación mañosa que no viene al caso. El hecho que hayan ganado una elección no quiere decir que las ciudadanías les hayamos dado un cheque en blanco. No tienen un cheque en blanco, a tu pregunta, de ¿está en peligro la democracia? Por supuesto, porque no se está respetando la voluntad de las personas. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.